Y el doctor Fernando Larrubia está aquí con nosotros en este espacio que tenemos cada jueves en el área legal, distintos temas que vamos tratando en esta oportunidad y está poniendo el teléfono en silencio porque yo se lo pedí porque además ahora empiezan a caer las consultas, yo ya sé cómo es esto Así que, doctor Larrubia, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día Buenos días, buenos días a toda la audiencia Bueno, aquí estamos Nada, la idea es que me invitaron a abordar un poco algunos temas en relación al personal de casas particulares lo que antiguamente se llamaba personal empleo doméstico, ¿no? ¿Y tiene cuatro años nada más la nueva ley? Sí, sí, la nueva ley fue sancionada en mayo del 2003, o sea que prácticamente no, en abril entró en vigencia así que tenemos cuatro años de vigencia de esta ley de casas particulares que antiguamente existía un decreto que era el 326 del 56 que rigió en toda la nación durante prácticamente más de 50 años, ¿no? En realidad esta nueva ley lo que hace es reconocer algunos derechos que, digamos, a la luz de la verdad, no tendría razón de ser con lo que hubiesen derogado el decreto anterior era suficientemente claro porque nosotros tenemos una ley marco que es la ley de contrato de trabajo y cuando uno, digamos, legisla sobre una determinada materia, lo que hace es restringir derechos es decir, lo que tendrían que haberse hecho es derogar el antiguo decreto y remitirse a la ley de contrato de trabajo pero bueno, es una cuestión, digamos, que escapa a esta nota los legisladores, obviamente para la legislación existen trabajadores de primera y trabajadores de segunda pero bueno, eso escaparía, digamos, a esta nota Bien, puntualmente para hacer valer sus derechos tenía que ver con distinguir también un poco discriminar entre aquella que iba a limpiar, que iba a limpiar y a cuidar un anciano a limpiar y a cuidar los chicos Sí, sí, justamente, hay distintas categorías en la ley anterior, lo primero, digamos, que había que especificar era cuándo había relación laboral lo cual era clave, es decir, en la ley anterior, si no había una prestación de 4 días, 4 horas a la semana es decir, si no se cumplían estos dos requisitos, no había relación laboral con lo cual uno podía tener una trabajadora que trabajara 3 días a la semana durante 8 horas y cumplía 24 horas a la semana y que no era una relación laboral Que era como prestadora de servicios Exactamente, era lo que en el Código Civil se establece como una alocación de servicios con lo cual, digamos, no tenía prácticamente derecho a nada es como si uno contratara, digamos, a un albañil, a un plomero para realizar un trabajo en la casa Por ende, no tiene vacaciones, no tiene licencia de algún tipo Exactamente, esto, bueno, en realidad la ley lo único que hace es receptar todas las cuestiones que de hecho se venían dando a nivel de los casos jurisprudencialmente, que en su momento por la Cámara de Trabajo de Acá de Roca fue declarado inconstitucional este tema pero bueno, la inconstitucionalidad siempre es para el caso concreto o sea, no va más allá del caso con lo cual, bueno, la ley viene a reconocer algunos dicen a ampliar, en realidad a reconocer derechos que no existían y a equipararlos en alguna medida siempre digo a equipararlos en alguna medida con la ley de contrato de trabajo que es la ley marco, digamos, de estas cuestiones Bien, ¿y a moldarse ahora la nueva ley? Claro, justamente la nueva ley hay cuestiones claras, digamos, que especifican cuándo existe relación laboral que esto es justamente uno de los problemas que especifican porque muchos empleadores dicen bueno, yo tengo mi empleada quizás que trabaja... Va una vez o dos a la semana nada más Claro, va una vez o dos a la semana o tres veces a la semana, dos horas ¿La tengo que registrar? Sí, por supuesto, la tengo que registrar La tiene que registrar, la tiene que blanquear porque la ley específicamente lo dice en su artículo primero cuando existe relación laboral o sea, cuando se realice un trabajo en el hogar sin especificar cantidad de días ni horas es decir, que por una hora la tengo que registrar por supuesto, siempre en la proporción del tiempo que efectivamente trabaja, ¿no? Así sería Bien, hoy hablábamos, bueno, con la gente que tiene empleadas particulares en su casa yo tengo una empleada seis horas por día o sea, tengo que empezar a restringirle el horario a cortarla, tres horas por día, por ejemplo ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Yo puedo a la persona que está trabajando en mi casa cortarle el horario, bajarle el sueldo? Sí, en realidad estás cambiando las condiciones de trabajo O sea, estás cambiando la posibilidad de lius variante si la posibilidad de variar las condiciones de trabajo si la trabajadora lo acepta, está bien pero si no se acepta esto tendrás que indemnizarla por la cantidad de horas que deja de trabajar es el punto Yo comparto en mi casa la misma trabajadora que mi hija en su casa ¿Puedo repartir las horas y tenerla blanqueada yo? Sí, sí, por supuesto la pueden blanquear las dos o por la cantidad de horas que trabajan en cada una de las casas así sería Sí, sí Bien, ¿se están cumpliendo con todas estas exigencias o estamos hablando de un ideal? Y en realidad convengamos, digamos que esto, digamos, es una cuestión cultural las leyes no cambian la cultura de la gente, ¿no? Esa es la realidad la cultura de la gente se cambia con los trabajadores haciendo valer sus derechos y con los empleadores reconociendo al otro como sujeto de derecho ese es el punto, ¿no? Ahí está la clave de este tipo de leyes las leyes de por sí no cambian nada o sea, es un instrumento eventualmente para que el trabajador ejerza sus derechos y para que el empleador sepa a qué tiene que atenerse de eso se trata ¿Muchos juicios laborales con respecto a esto? Bueno, mi especialidad son el derecho laboral O sea que Pero bueno, no, siempre acá no se trata digamos de los juicios laborales se trata de que se cumpla con la ley y se mejoren las condiciones de un gran sector de los trabajadores que estaban marginados o restringidos Nosotros lo veíamos a través de los años en el estudio de mujeres grandes que venían después de haber trabajado 30, 40 años en una casa y que en la edad, digamos en que tendrían que estar bien se encontraban sin ninguna asistencia sin ninguna jubilación, sin nada ¿Por qué? Porque habían trabajado 30 años el negro, valga la redundancia es decir, sin aportes, ¿no? Por eso, en su momento yo propicié junto con Sonia Coplo la creación de justamente Claro, Sonia viene trabajando hace muchísimos años Del sindicato Sí, sí, del sindicato de casas particulares, ¿no? Justamente para asesorar y para que las trabajadoras reclamen sus derechos y bueno, en general mejoremos un poco la situación de esta gente, ¿no? Seguro Hay una mujer del otro lado de casa que tiene una señora que va a limpiarle una vez a la semana 5 horas nada más y no la tiene registrada ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora, hoy? ¿La quiere registrar? No, no La registración es muy sencilla Se hace un trámite en ANSES Hay un formulario creo que se llama el 102 con una clave fiscal el empleador la registra la cantidad de horas que tiene y punto no hay problema o sea, esta ley además propiciada Es una tarea es un trámite sencillo Es un trámite sencillo por supuesto no es complicado lo que pasa es que no hace falta ningún contador ni nadie, digamos, que lo asesore o sea, eventualmente si tiene algún inconveniente la misma gente de la AFIP digamos, la asesora con respecto a eso Doctor Larubio le agradecemos muchísimo la visita Bueno, así sería bueno, va a quedar muchos temas pendientes pero bueno Sí, seguramente porque esta es una ley digamos, marco que tiene justamente muchas aristas como la licencia por enfermedad y otras cuestiones que antes no estaban contempladas Ningún tipo de licencia estaba contemplada por el tema de la maternidad tampoco existía antes fíjense la paradoja de este tema la mayoría de las empleadas de casas particulares son mujeres digamos y no tenían una